Quique, si, a mi, si, a mi me trasluzaste, pendejo, por eso dije yo, ay, me trasluzaron Uno menos, uno menos, me mato el wey Ahí, 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 arriba, arriba, abajo, abajo, ahí, 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 abajo, wey, abajo La mina, wey, está hasta el fondo, perrita, ahí en el fondo está la mina Mi mina, wey, digo, su mina, wey No andas jugando de la verga, tu, perrita, de verga Si, uno está arriba y el otro está abajo, el por los tanques, por el Forgly Perrita, ve, ve, perrita, ve, perrita, ve Ahí me trae el uso Ahí está, matalo, matalo Pendejo, me te cueste, wey Me te cueste, me te cueste, pendejo Pues es que yo pensé que ibas a llegar después de que lo cegaran a el pendejo Me aventé al mismo tiempo, pendejo Como dices, madre Ahora sí, wey, espérate, espérate No está aquí Ah, entonces está arriba No Tira otra vez, para qué me... Que yo no tiré Ya lo vi Ya lo vi, ya Si, lo maté yo, pendejo No, por eso, yo también ya lo vi, por eso me mató Le dio las balas en la frente Esta que es Está mini uncio Cuarto, el de la izquierda Ah, me mató Solo queda uno en el proclif En la esquina En la esquina Ahí está en la esquina Atrás de ti, eh ¿Qué tipo de granada es esa? Aturdidora, ¿no? Ahí va, ahí va No, que llegara Que llegara ahí No, que no puntaste, wey No, estaba Estaba tocado, wey Eres un pendejo Tengas a tu madre Pinche manco Ahorita es de manco tu pendejo Hijo de puto Uno está en el container, wey ¿En cuál? En ese En ese, ahí En el de allá Por el otro lado, pendejo Ese pendejo estaba en el container Ah, chingas ¿Cuál container, wey? Hay un chinga de container Olvídalo, está Olvídalo Estaba viendo a Lalo, wey No, está bien, está Estaba viendo a Lalo No, ahí no está En ese, mira Siempre se esconde en ese, wey Ah, chingas tu madre Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, no Ah, chingas Mataron a Lalo Me quedó parada el otro, wey Me enfocaron el otro, pendejo No, mames No, con los chingas Ustedes también No, wey Nos salimos Niñas, vienen allá arriba A la salsa valentina No, wey No, wey No, me lo quites No, me lo quites Chinga tu madre Chinga tu madre Ahí sí, ya le está Estaba ocupando, wey También ¿Ah, sí? Sí Con la mirada O qué Escopeta, wey Y llega largo, eh Tiene cañón largo, eh Arriba, voy a probar Quien es un pedazo Ese pendejo Ese pendejo Siempre sale del container Ahí está Ahí está metido en el contenedor Ahí está metido Ahí No No, mames Tiene cañón largo, wey ¿No viste? Chinga tú Tienes ganadas Se falló, wey La verdad La tiré antes Y le está Quien Ay, Dios Ay, Dios Pinche Lalo, de veras Estás allá Estás allá Estás atrás del forlip Estás allá atrás Más para Ahí Más para Más para Más para Más para Más para Ahí está Ahí está Ahí va A la izquierda Ah, estaba el otro, wey Estaba el otro, wey Lo maté Pero estaba el otro, wey Yo no fui Fue el Kike Ah, voy, voy, voy Ah, no, mames Ya me estaban esperando Si se metió el puto Contenedor Vas a salir por el contenedor, wey No, mames Es la madre Al estar con el contenedor, Jonathan Cállate el hocico Ya no te voy a hacer caso Ya estaba tocado Si Fica tu madre Lo tocó el chico con la mirada El otro está allá Pinche imbécil de mierda, men A poco A poco Yo he visto un chico en medio ¿Eh? ¿Eh? Caen una chela con él ¿Qué buscó en medio? ¿Qué más buscaba, wey? Pues ese, wey No, no, no Perdóname Seguimos siendo mí, ¿verdad? Quitando nada ¿Qué? Quiero ¡Gracias!